Hola, buenos días. Soy Graciela Miranda, estudiante de la maestría en ciencias con especialidad en biotecnología. El tema de mi tesis es optimización del tiempo del proceso de elaboración de yogurt mediante la aplicación de pulsos eléctricos. Ahondando un poquito en la introducción, los productos lácteos tienen una alta demanda debido a su valor nutricional y propiedades sensoriales, pero por lo general estos productos son procesados por métodos térmicos que de manera efectiva destruyen microorganismos patógenos, sin embargo las altas temperaturas alcanzadas durante estos tratamientos causan cambios significativos en las propiedades nutricionales, sensoriales y o tecnológicas de los productos finales. Por otra parte, los pulsos eléctricos al ser un método de tratamiento no térmico pueden ofrecer una mayor conservación de alimentos y optimización de procesos obteniendo productos de alta calidad, es decir, que preserven su valor nutrimental, características de frescura y propiedades sensoriales. Por ello, la hipótesis de mi proyecto es que el pretratamiento con pulsos eléctricos en streptococcus termófilos y lactobacilos vulgaricos, que son los microorganismos encargados de fermentar la leche y dar como producto final el yogurt, tendrá un efecto en el tiempo de fermentación y las características sensoriales del yogurt final. Nuestro objetivo general es evaluar el impacto de la aplicación de pulsos eléctricos en dichos microorganismos utilizados en la fermentación del yogurt y que tendrán un impacto sobre el tiempo de fermentación y propiedades fisicoquímicas y sensoriales del yogurt. Tenemos tres objetivos en específicos. El primero es establecer las condiciones óptimas para la inoculación de streptococcus termófilos y lactobacilos vulgaricos. En segundo lugar, optimizar los parámetros de tratamiento para inducir actividad microbiológica previo a la etapa de fermentación. Y en tercer lugar, evaluar el impacto del pretratamiento con pulsos eléctricos que sea óptimo. De aquí en nuestro plan de investigación tenemos consta de cinco pasos. Ahorita nos encontramos en el paso tres, que estamos aplicando los tratamientos y evaluando el tiempo de respuesta acorde a la fermentación. Estamos todavía en busca del tratamiento óptimo para posteriormente poder hacer esta comparativa con el producto comercial, con el control de hacer análisis fisicoquímicos como sobre todo pH, viscosidad, grados Briggs y color. Los resultados esperados son encontrar el tratamiento óptimo y en segundo lugar, que el uso de pulsos eléctricos como pretratamiento en el proceso de elaboración del yogurt reduzca el tiempo y por ello nuestras conclusiones son que el objetivo a cumplir de esta investigación es plantear una nueva alternativa del uso de pulsos eléctricos en la industria láctea, es decir, que funja como un pretratamiento para eficientar y optimizar los procesos como lo es reducir el tiempo de fermentación. Muchas gracias por su tiempo.